Mi amor está cayendo Déjame mostrarte un mundo distinto, la vida secreta Solo veo violencia cuando miro en tus ojos Solo veo violencia cuando miro en tus ojos Tan frágil como un niño, ocultas tu belleza a un mundo desbastado Rodeada de codicia, solo es cuestión de tiempo que olvides tu pasado Déjame mostrarte un mundo distinto, la vida secreta Solo veo violencia cuando miro en tus ojos Solo veo violencia cuando miro en tus ojos Déjame mostrarte un mundo distinto, la vida secreta Solo veo violencia cuando miro en tus ojos 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 Solo veo violencia, cuando miro en tus ojos, solo veo violencia, cuando miro en tus ojos. Solo veo violencia, cuando miro en tus ojos.